Y uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia Pero su terreno vendió boleto de ida y muerta Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas En un rincón, en un papel o en un cajón Como un lazulón que asechan de canas de la puerta Te tientan a sumercer como casco de letras Que el viento arrastrará allá o aquí Te sonríe triste y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve ¡Gracias! ¡Gracias!